Y ahora que yo cuento el de la Yo no les apunto, apunto pa' arriba No le di el gusto, justo me jiva No le desenfundo, apunto mi liga Y ahora que yo cuento el lila Yo no les apunto, apunto pa' arriba No le di el gusto, justo me jiva No le desenfundo, apunto mi liga Y ahora que yo cuento el lila Yo no les apunto, apunto pa' arriba No le di el gusto, justo me jiva No le desenfundo, apunto mi liga Y ahora que yo cuento el lila Yo no les apunto, apunto pa' arriba No le di el gusto, justo me jiva Yo no les desenfundo, apunto mi liga Los cocoronaos, aceleron la pista Tocando en todos lados, me llaman artistas Estilo tumbao, te lo dijo el bica Ojo colorado, salgo a la pista Nada fue gratis, todo lo busqué Quise ser el capi, me dieron la 10 Muero por el trap y 90 también Balamos tu chapi, borramos tu fake Mami, mami, ya no hay más que hacer Party, mari hasta el amanecer Rally, rally, después de las 6 Mami, mami, no perdí la fe Mami, mami, ya no hay más que hacer Party, mari hasta el amanecer Rally, rally, después de las 6 Mami, mami, no perdí la fe Luego por mi mamá que el resto la mames Ya no me llamo, ahora espero que llame Prendimos la llama, encontramos la llave Sobra la gana que mi equipo gane Suelto una song, causo impresión En cada renglón, cuento lo que soy No es peli de acción, cada canción No es un millón Si un palo que apunta para donde voy Y ahora que yo cuento lila Ya no les apunto, punto pa' arriba No les dio el gusto, justo me iba No les desenfundo, punto mi liga Y ahora que yo cuento lila Ya no les apunto, punto pa' arriba No les dio el gusto, justo me iba No les desenfundo, punto mi liga La cara del trap, mami La cara del trap, mami No les dio el gusto, justo me iba No les dio el gusto, justo me iba No les dio el gusto, justo me iba